Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas De un rompecabezas Que completaste en mí Debo suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida los segundos Al besar mis labios Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada te va Hacia mi amor Hacia mi amor Hacia mi amor Gracias por ver el video.